Continuamos con esta cobertura, el segundo día del Tecate para el Norte 2022 para Monterrey Rock. Estamos aquí con unos amigos que vienen de otro mundo porque hay mucho pinche turismo en Monterrey, gracias al festival. ¿Cómo te llamas, carnal? Me llamo Jorge. Fernando. ¿Qué están haciendo aquí con ese atuendo tan de otro mundo? ¿Es para llamar la atención de la prensa? ¿Les gusta ir así a las reuniones familiares, a todos lados, a todos los conciertos? Platíquenme un poquito de su outfit del día de hoy. Nosotros venimos de la Ciudad de México y cada que vamos a antros o cosas así, a festivales, llevamos las máscaras. Me gusta como desarrollarnos en este pedo y se vuelven famosas después. Es como un personaje de festivales, puedo así decirlo, ¿no? Como que hay gente que tiene sus botas de conciertos, su chamarra y esta es la máscara. ¿Qué ha sido lo más raro que les ha dicho a alguien por las máscaras en alguna presentación, en algún festival? Es raro no, pero siempre es como, ay, una foto, un video, ya sabes, lo típico. A la gente le llama mucho la atención ese tipo de cosas, ese tipo de máscaras. ¿Vinieron el día de ayer al festival? Sí, el día de ayer estamos acá. De hecho, hace rato me preguntaban si vendía tachas por la máscara. El prejuicio, ¿verdad? Sí. Ciudad de México, Máscara. Oye, ayer, ¿cuál fue tu artista favorito que viste en el festival? Ayer vimos a Los No Tan Tristes. ¿Y qué otro? Y Maroon 5 se ripó, Se Tangana también. Se Tangana también. Rompieron con madre todo. Fue un showsazo, que fue como su Tiny Desk, pero traído en vivo, entonces estuvo muy cabrón. ¿Y por quién vinieron el día de hoy? ¿Quién es el artista que dice, no me pierdo el día de hoy? The Strokes. Ellos son los que venimos a ver. ¿Y a quién ya pudieron ver hasta este momento en el segundo día? Estábamos viendo hace ratito a Shea, vimos a Flaca, ahorita vamos a ir a ver a Caribú, ya después nos pasamos para, ¿cómo se llama? Hombre G. Hombre G, vamos a ver a The Strokes, Martin Garry, y así. Perfecto, ya para terminar, ¿cuál dirían ustedes que es el mejor consejo que le pueden dar a la gente para sobrevivir a un festival, para terminar bien y no muertos? Que ahorren un putero de dinero para que aquí puedan hidratarse, beber, comer y todo, porque si está cabrón estar las dos horas aquí y si no están pegados. Sí, tener que economizar para comprar solo un hocho a la salida, como que no da, ¿verdad? Sí, no da. Vamos, perfecto, pues diviértanse un chingo y vamos a seguir cubriendo el Tecate aquí en Monterrey Rock con nuestros amigos. Gracias, gracias.